Amados adolescentes y jóvenes, el Señor Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el camino, tú eres el peregrino, no te salgas del camino, no te apartes del camino para que llegues feliz a tu destino. El Señor Jesús es la verdad. A él le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y también le preguntaron, ¿es lícito pagarle el tributo al César o no es lícito? Y Jesús siempre contestó con la verdad. Tú, dialoga con Jesús para que resuelvas tus dudas y obtengas la verdad. Jesús es la vida. Nosotros somos la flor. La flor sin vida es basura. El joven sin Cristo no va muy lejos. Por eso te recomiendo, no te apartes del Señor Jesús para que siempre tengas la vida y vayas muy lejos para bien tuyo y para bien de todos. Este es el primer mensaje del año de la juventud. Dentro de un mes los espero para el segundo.